Si Dios es omnipotente, ¿puede crear una piedra tan pesada que ni siquiera él la pueda cargar? Si la respuesta es sí, hay una piedra que es tan pesada que no la puede cargar, entonces no es omnipotente. Pero al mismo tiempo, si la respuesta es no y no puede crearla, tampoco lo es. Esta es una paradoja interesante dicha por Stephen Hawking en 1988 en el programa Dios, el Universo y todo lo demás. La paradoja de la omnipotencia es un argumento que ningún filósofo toma en serio. Porque la pregunta que hace es lógicamente incoherente. Esta paradoja básicamente está preguntando si Dios podría no poder. Es decir, está preguntando si un ser omnipotente puede manifestar alguna debilidad. Dios no puede enfermarse. Dios no puede olvidar algo. Dios no puede deprimirse. Dios no puede pecar. Y de la misma manera, Dios no puede crear una piedra que no pueda levantar. Porque Dios es perfecto. Y Él puede levantar cualquier piedra de cualquier peso. Dios no puede hacer esas cosas porque son manifestaciones de debilidad o imperfección. Y el hecho de que Dios no pueda hacerlas, no juega en contra de su omnipotencia. Precisamente no puede hacerlas porque Él es omnipotente y perfecto. El punto es que estas cosas implican una contradicción lógica. Un ser omnipotente creando una piedra que no pueda levantar es una contradicción lógica. Es como preguntar si Dios puede hacer un círculo cuadrado. Igualmente, un ser omnisciente que ignora algo es una contradicción. Un ser moralmente perfecto y santo que comete un pecado es una contradicción lógica. Repito, un ser omnipotente creando una piedra que no pueda levantar es una contradicción lógica. Porque sería una manifestación de debilidad en un ser que tiene poder ilimitado. Es un absurdo lógico. Y la omnipotencia de Dios no implica que Él pueda hacer absurdos lógicos. Porque los absurdos lógicos no son cosas, no existen, no son algo. Solo son palabras opuestas que juntas no significan nada. No es que a Dios le falte poder para hacer la tarea. Es que la supuesta tarea simplemente no tiene sentido. En resumen, Dios sí puede hacerlo todo. Pero las contradicciones no son algo, por lo que no se incluyen en ese todo. Y la paradoja de la omnipotencia está preguntando si Dios puede hacer algo lógicamente incoherente. Pero esta para nada es la primera vez que alguien hace un cuestionamiento sobre la existencia de Dios o su legitimidad. Por ejemplo, podemos regresarnos hasta la antigua Grecia y hablar del dilema de Picuro. Que decía algo así como... El mal existe. Si Dios no sabe de su existencia, entonces no es omnisciente. Si sabe y no puede hacer nada al respecto, entonces no es omnipotente. O peor aún, si sabe, puede cambiarlo, pero decide no hacerlo, es malévolo. Si cualquiera de las premisas son correctas, entonces ¿por qué merece ser llamado un Dios? Dios sí sabe de la existencia del mal. Y Dios sí puede terminar con el mal, porque es omnisciente y omnipotente. Hasta ahí vamos bien. Es en la última parte donde no estoy de acuerdo. El hecho de que Dios no quiera terminar con el mal, no necesariamente lo vuelve un ser malévolo. Podemos demostrar que la existencia de Dios es compatible con la existencia del mal, añadiendo la siguiente proposición. Dios tiene suficientes razones morales para permitir el sufrimiento y el mal. Es decir, Dios permite el mal para producir un bien mayor que no sería posible sin él. Piénsalo. ¿Qué pasaría si Dios elimina el sufrimiento y el mal? ¿Cuál sería el resultado? Bueno, en un mundo donde no fuera posible sufrir o ser lastimados, no aprenderíamos ninguna lección moral, porque nuestras acciones carecerían de consecuencias morales. No podría existir el perdón, la valentía, la confianza, el respeto y un largo etc. El sufrimiento y el mal hacen posible la existencia de muchas virtudes morales y las fortalecen. En un mundo como este, puedes amar a tus enemigos. Puedes ayudar a las personas que lo necesitan. Puedes cuidar a tus seres queridos de cualquier peligro o enfermedad. Y puedes confiar en que Dios siempre tiene un propósito, incluso en medio de las peores circunstancias. Nada de esto sucedería en un mundo donde no fuera posible sufrir o hacer el mal. Dios nos puso en un mundo como este para que aprendamos a distinguir entre el bien y el mal, para fortalecernos moral y espiritualmente, y para que decidamos si queremos estar con Dios y hacer el bien voluntariamente o no. Pero el punto es que si los ateos quieren demostrar que la existencia de Dios es incompatible con la existencia del mal, entonces deben demostrar que es imposible que Dios tenga suficientes razones morales para permitir el sufrimiento. Y es que esta idea de un Dios malévolo me parece sumamente interesante. Déjenme proponerles otras preguntas. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero somos seres imperfectos y destructivos, ¿Dios también lo es? Aquí me gustaría decir dos cosas. Primero, estoy de acuerdo en que Dios nos hizo imperfectos. Pero eso es completamente lógico. Si Dios crea algo que es distinto a sí mismo, necesariamente ese algo será imperfecto. Porque solo Dios es perfecto. Y en el momento que Dios crea una criatura distinta a Él, necesariamente será limitada e imperfecta. Pero eso no significa que ese algo imperfecto sea malo. Todo lo que Dios creó es bueno y hermoso, aunque sea limitado. Dios creó criaturas libres, y la libertad es algo bueno. Dios solo es el responsable de la libertad en los seres humanos. Pero los humanos somos responsables de nuestras acciones de libertad. En segundo lugar, mucha gente malinterpreta la Biblia cuando dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Muchos exegetas bíblicos argumentan que ser hechos a imagen y semejanza de Dios en realidad significa que los seres humanos fuimos llamados por Dios para ser sus representantes o sus portadores de imagen en la tierra. La imagen de Dios no significa que Dios sea como nosotros, significa que somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Podemos relacionarnos especialmente con Él y somos los encargados de administrar y cuidar su creación. Si parte de amarnos es aceptar los dogmas de fe, entonces ¿por qué nos hizo tan curiosos? ¿Acaso nos quiere ver fallar? Lo que pasa es que Dios no quiere que creamos en Él ciegamente. Dios no nos pide una fe ciega. Él quiere que tengamos una fe razonable. En Proverbios 14.15 dice que el simple se cree todo lo que le dicen, pero el prudente medita bien sus propios pasos. Y en Proverbios 2.3-5 dice Y en 1 Pedro 3.15 y en Colosenses 4.5-6 dice que debemos darles a los incrédulos buenas razones para creer en Dios y debemos responder a sus objeciones. Todo esto es parte de amar a Dios con toda nuestra mente. Es natural que tengamos preguntas y busquemos respuestas. Como dijo San Anselmo, la fe cristiana es una que busca entendimiento y Dios espera que usemos el intelecto que Él mismo nos dio, porque la razón nos lleva a Dios. Si lo sabe todo porque es omnisciente, ¿por qué nos pone a prueba? Él ya sabía que Abraham sacrificaría a su hijo por él. ¿No les parece eso algo un poco... cruel? Como dije anteriormente, todas las pruebas que Dios nos pone son para nuestro crecimiento moral y espiritual. No son para que Dios nos conozca mejor, porque Él ya lo sabe todo. ¿Y qué hay de todas las personas que nacieron en otra religión? Si el cielo está hecho para aquellos que encuentran a Dios, crear personas en otros países no es increíblemente cruel. Esta objeción asume que las personas que nunca escucharon sobre Cristo o sobre el Dios cristiano, están automáticamente condenadas. Eso no es cierto. Pablo enseña en Romanos 1 y 2 que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, en cualquier época de la historia, puede llegar a saber que existe un Creador si solo reflexiona sobre las cosas creadas. Y que este Creador tiene una ley moral que escribió en nuestros corazones, de modo que nadie tiene excusa. Esta es la revelación general de Dios a través de la naturaleza y la conciencia. Una persona que nunca ha escuchado el Evangelio puede reconocer la existencia de Dios, puede arrepentirse de sus malas acciones y puede acercarse a Dios pidiendo perdón y misericordia. Y de ese modo puede ser salva por gracia a través de la sangre de Cristo, aunque esta persona no sepa de Cristo, al igual que las personas justas del Antiguo Testamento. Espero que Aristóteles sea una de estas personas. Entonces, las personas que no tuvieron la revelación especial de la Biblia y el Evangelio, todavía pueden responder a la revelación general y serán juzgados con base en esa respuesta. Si se supone que nos dio libre albedrío, ¿por qué cerrarle el mar a los egipcios? ¿Hacer arder en llamas a Pompeya y torturar a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué matar a absolutamente todos los seres vivos de la creación, a excepción de 2 y 2, en un diluvio masivo? ¿Esa cantidad de cataclismos y exterminios masivos le suena a amor? ¿Qué? ¿Te estás quejando de que Dios eliminó la maldad en el Antiguo Testamento? Pero si hace literalmente un minuto te quejabas de que Dios permitía el mal. Lo que estás diciendo ahora contradice el dilema de Epicuro, que fue tu segunda objeción. Primero dijiste que un Dios amoroso no permitiría el mal. Dijiste que si Dios permite el mal, entonces es malévolo. Y ahora estás diciendo que Dios no es amoroso porque le puso un alto a la maldad humana. Entonces, ¿qué quieres que Dios haga? ¿Que permite el mal o que no lo permita? Decídete. Pero bueno, en este caso Dios solo está haciendo su trabajo como juez cuando la maldad humana llega al límite. ¿Qué clase de padre condena a su hijo a vivir en las tinieblas por el simple hecho de quererlo superar? ¿Dónde está ese amor incondicional? ¿Será que la luz que emitía era tan brillante que amenazaba su ego? Los incrédulos necesitan distorsionar el cristianismo para poder criticarlo. Satanás no quería superar a Dios en su bondad. Quería contradecirlo y tomar su lugar a la fuerza. Satanás no estaba conforme con su posición de criatura. Él quería estar en el centro y ser el capitán. Solo porque sí. Era Satanás el que estaba lleno de maldad, de orgullo y de ego. Solo comparen la actitud de Satanás y la actitud de Jesús. El apóstol Pablo nos habla de esto y hace esta comparación en Filipenses 2, del 3 al 8, cuando dice No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Jesús, siendo Dios, no vino a ser servido, sino a servir y entregar su vida. Jesús no llegó pidiendo que lo trataran como Dios, ni que lo adoraran, sino que vino a esta tierra de la forma más humilde posible. Esa es la actitud de Dios. Y yo no veo nada de ego en él. No es que quiero ofender a Dios, de hecho, no estoy hablando de Dios en lo absoluto. Con la cantidad de personas que mató, la intolerancia a las opiniones ajenas y el ego que proponen que tiene, esto no suena como una deidad. ¿Cómo me puedes pedir que creen un cuento que apesta a hombre que por donde lo veas nos refleja? Aquí quiero hacer un paréntesis. Estas tres últimas objeciones a la fe cristiana no son argumentos en contra de la existencia de Dios. Son ataques a la doctrina de la inerrancia bíblica. Incluso si ella tuviera la razón en estos puntos, en el peor de los casos, solo tendremos que rechazar esas partes de la Biblia. Pero eso no demostraría que Dios no existe. De hecho, hay por lo menos seis argumentos muy buenos a favor de la existencia de Dios. Y estos argumentos seguirían siendo válidos, incluso si se demostrara que el resto de la Biblia está equivocada. Puedes encontrar estos argumentos en el canal de YouTube de Fe Razonable, en una lista de reproducción llamada Videos Animados de Fe Razonable. Te dejaré un link abajo y en la descripción del video. Si en verdad existe un creador o una deidad que creó todo lo que existe, el tiempo y el espacio, ¿qué nos hace pensar que tenemos la capacidad intelectual de poder interpretarla? De poder transcribir sus palabras sin envenenarlas o pervertirlas. Dios se rebaja a nuestro nivel intelectual a la hora de comunicarse con nosotros, para que podamos entenderlo. Es Él quien se revela a la humanidad. Y si Dios es omnipotente, entonces Él es capaz de usar personas para transmitir su mensaje y preservarlo para siempre. Precisamente por eso Dios bajó a la tierra, encarnándose en Jesús de Nazaret. Él vino y dejó un mensaje muy claro, que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo como Él nos amó. Que Él vino a la tierra para limpiarnos de nuestros pecados. Que Él es el único camino, la verdad y la vida. Y que fuimos creados por Dios para relacionarnos con Él. Es por eso que debemos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos buenas razones para pensar que esto es verdad, porque tenemos buena evidencia histórica de la resurrección de Jesús. Jesús, puedes consultar esa evidencia en este libro. Y si Jesús resucitó y tenía un mensaje divino para toda la humanidad, podemos confiar en que ese mensaje es verdad y se ha conservado hasta el día de hoy. ¿Qué nos hace pensar que tenemos el derecho de imponérselo a los demás e intentar evangelizar a todo el mundo? Algo me dice que me quiere seguir en Instagram. Dios mismo fue el que nos dio la indicación de evangelizar a todo el mundo. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero solo compartimos el mensaje de Dios a las personas que nos quieran escuchar. Quienes quieran rechazar a Dios son libres de hacerlo. No tratamos de imponerle nada a nadie. Los ateos también están tratando de convencer a la gente de sus ideas falaces. Y la buena filosofía debe existir precisamente porque esa mala filosofía debe ser respondida. Nosotros tenemos el derecho y la responsabilidad de predicar la verdad a las personas que nos quieran escuchar. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal y a echarle un ojo a los libros que está traduciendo al español la editorial Publicación Esquerigma. Muchos de los libros mencionados aquí han sido traducidos por ellos y están haciendo un gran trabajo proveyendo recursos en nuestro idioma sobre teología, filosofía y apologética cristiana. Gracias.